Música Esta es la presentación de lo que es hoy el puerto de Montevideo que tiene una larga historia desde el descubrimiento por parte de los españoles en 1516. Estamos en estos momentos en una plazoleta que le denominamos plazoleta de los turistas la que ha sido construida con elementos antiguos que han sido parte de la historia del puerto de Montevideo. El capitán Miranda es un símbolo, representa el estado, la nación, la nación con velas. Es un buque muy místico. El práctico se ocupa de acompañar a los capitanes y a las tripulaciones de los burques en la entrada de vías navegables dificultosas. Música 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 Mi nombre es Daniel Gemino. Soy miembro de número de la Academia Uruguaya Marítima y Fluvial, de Historia Marítima y Fluvial y ex práctico de puerto. Esta es la presentación de lo que es hoy el puerto de Montevideo que tiene una larga historia desde el descubrimiento por parte de los españoles en 1516. Los españoles descubrieron primero el cerro de Montevideo, un punto notable por su altura y al aproximarse vieron una bahía con abrigo suficiente para los buques de vela de esa época. Donde estamos ahora es terreno ganado al mar. La construcción del puerto hizo que necesariamente se avanzara hacia el agua buscando, además de ganar terreno para zonas operativas, mayor profundidad para los buques que empezaban a asomarse allá por 1900. El puerto como lugar abrigado produjo subsiguientemente la población del lugar con una aldea, con un destacamento, después se transformó en ciudad. El puerto realmente viene a ser la madre de nuestro país, lo que es hoy nuestro país. Sin este puerto tal vez no hubiese existido lo que hoy conocemos como la República Oriental del Uruguay. Música Las exportaciones de la región, y más precisamente de lo que fue la banda oriental, era de productos relativos a la pecuaria, digamos. Los buques ingresaban a la bahía, fondeaban, porque no existían los muelles, y se le aproximaban o abarloaban lanchones que le transbordaban la carga, recibían o entregaban carga. Esos lanchones luego se arrimaban a la zona de menor profundidad, hasta quedar varados en el barro, y ahí entraban carretones de ruedas muy grandes, tirados por caballos o muelles, y se transbordaba de las lanchón al carretón, y el carretón salía para tierra firme. Después, con el paso del tiempo, se lograron construir muelles, en que los lanchones esos iban directamente a los muelles, y ya se prescindió de las carretones. Atendiendo a las necesidades de operativa y logística del puerto, siempre se pensó en hacer obras de infraestructura adecuadas a lo que sería un puerto moderno, a imitación de los europeos, que era lo que se pretendía. Eso llevó unos años, hasta que se produjo la iniciación de obras de un puerto moderno, que es el que vemos actualmente. Lo que vemos allí detrás es un antiguo remolcador de 1887. Eso es de la pura época del vapor, alimentado a carbón al principio, luego a full oil. Funcionó casi 100 años, porque hasta hace unos años estuvo en funcionamiento. Hasta fue buque de guerra, porque en la primera revolución de Aparicio de Sarabia, en 1897, fue artillado y usado por el Estado como buque de guerra en patrullaje. Podemos comenzar diciendo que estamos en la última obra artificial de infraestructura portuaria, el Muelle C. Bajo la presidencia de Idiarte Borda, en 1897, se decide o se plasma en papel la idea de la construcción del puerto. Lamentablemente sabemos que del magnicidio de Idiarte Borda, lo sucede Juan Lindolfo Cuestas, que siguió adelante con la idea, con lo que ya estaba en marcha, de la construcción del puerto que hoy conocemos. Las obras comenzaron en 1901, tardaron ocho años en completarse. Se construyeron muelles, se ganó terreno al mar, se trajeron maquinaria de infraestructura, que luego quedó a favor del Estado por muchos años, y los muelles de los cuales podemos ver actualmente. No sin mucho trabajo se logró llegar al final de obras y en agosto, víspera del periodo del 25, se previó la fiesta de inauguración de las obras portuarias. Pero, en la madrugada de ese día, sucedió un trágico hecho que dejó la fiesta de inauguración solamente en un acto protocolar. El vapor de la carrera se trataba de transporte marítimo para pasajeros mayormente, que necesitaban la conexión o viajar de Buenos Aires a Montevideo, de Montevideo a Buenos Aires, por razones que fueran. Uno de los tantos vapores de la carrera, el Colombia, que era un buque ya de 1860, bastante antiguo, venía con pasajeros al puerto de Montevideo. En el momento que iba a ingresar al canal, salía un buque alemán de gran porte. Resultó en que el buque alemán que salía envieste por el tercio del otro barco y le produjo averías tales que lo echa pique en el mismo canal de entrada a Montevideo. Fallecieron entre 60 y 100 personas, entre fallecidos y desaparecidos. A los varios días aún se encontraban apareciendo cadáveres en las playas del este, allá de Carrasco y etc. Fue una tragedia que empañó y mucho la festividad que se esperaba para ese momento. Bueno, más adelante, cuando la construcción propia del puerto moderno, las empresas, que fueron cinco, unidas, que licitaron y ganaron, se establecieron en lo que hoy es la dársena de la Teja. Allí hay una cantera donde se extraía la piedra, el granito rosado este que vemos allí, de extremada dureza, apropiado a la función que iba a cumplir. Estos otros adoquines son también de cantera de piedra, hechos uno por uno a mano. Lo curioso es que los hacían los privados de libertad, los presos de la época, a los cuales voluntariamente se les pedía y ellos uno por uno picaban los adoquines. Cada tantos adoquines se les acreditaba un centésimo o dos centésimos que iban a una cuenta. Entonces, después, cuando salían de la que cumplían su pena, tenían un dinero para disponer para su vida, su familia, lo que fuese. Y vemos adoquines, como esta parte de acá, perfectamente colocada y una superficie casi plana. Una obra de arte de manos uruguayas del momento. Ahora, el área del pabellón de pasajeros, salón de pasajeros, que fue una construcción que apuntaba a las necesidades de allá en 1900 y poco a recibir a los pasajeros, sobre todo a vapor de la carretera, etc. Que era un tráfico muy intenso y todo se hacía por mar. Esta construcción se inició en 1920, se le asignó a un ingeniero argentino, de apellido, comenzó en 1920, finalizó la obra en 1923. Esa fuente metálica, hay dos actualmente, una está frente al mercado del puerto, son unas fuentes de hierro fundido, bebederos eran. Las leyendas urbanas dicen que muchas cosas podían ser para animales de transporte de aquella época o personas. Donde estamos ahora esto era todo agua. Eso hubo que hacer una obra de ingeniería, de basamento, porque además el suelo era muy regular, lugares de roca y lugares de fango muy blando hasta mucha profundidad. Lo que vemos detrás es la actual terminal de contenedores. Se llamaba antes muelle de escala. Un muelle que queda bien próximo a la entrada al puerto, alejado del resto de la actividad portuaria. La historia se remonta a 1934, cuando lo único que existía era el muelle Maciel, en el que estamos ahora, que venía el vapor de la carrera y no tenía abrigo a los vientos del pampero. No existía ese muelle que está enfrente. En el gobierno de Terra, 1934, se le ocurrió proveer de una obra de abrigo para este muelle tan importante. Terra era extremadamente nacionalista, así que decidió por sí convocar la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Arquitectura, para elaborar un proyecto y planos referentes al muelle que daría abrigo a esta parte. Además de ser un muelle útil, con todo lo necesario, agua potable, electricidad y vías de tren. También, enfrente a ese muro, está lo que es la zona de fondeo de la bahía de Montevideo, que es un lugar de profundidad. Allí es donde fue a entrar el Graf Spee, en 1939. La historia del Graf Spee comienza con la Segunda Guerra. Esto es anicio de la Segunda Guerra. El Graf Spee, en realidad, se encerró solo en lo que es el Río del Estuario, el Río de la Plata. Porque por donde entró, era el único lugar que podía salir. Y tenía tres embarcaciones neozelandesas e inglesas que le cortaban el camino. Quedaron esperando a la altura de Punta del Este, sabiendo que no podía salir por otro lugar que no fuera allí. El buque llegó a Montevideo, quiso reparar. Acá se le dio un tiempo muy perentorio. Desembarcó heridos y fallecidos. Hicieron las mínimas reparaciones. Cargaron algún agua potable y no sé qué más. Y luego fue obligado a abandonar el puerto. En el... La consideración del Capitán Lantor fue que no tenía escapatoria. Entonces, ante esa eventualidad, decidió salir del puerto, pero no a la confrontación con los ingleses, porque ya no tenía municiones y la mitad de su artillería pesada, la que podía tener alcance, estaba fuera de operación. Lo que hizo fue, evacuó la mayor cantidad de gente, se fue con lo imprescindible al oeste de la entrada de Montevideo. Ahí decidió el hundimiento del buque. Con explosivos y hasta el día de hoy están los restos allí. Del Graf Spee quedan tres testimonios, digamos en metal o palpable, que es un ancla del Graf Spee, que tenía cuatro anclas en proa. El telémetro, que era un aparato muy moderno para la época. Y lo otro es la famosa águila del Graf Spee, que está en custodia en un litigio internacional ahora, a ver a quién dispone de ella. Lo que vemos aquí detrás es el telémetro del Graf Spee. El telémetro era un aparato muy sofisticado para la época, que esto iba ubicado en la parte más alta del buque, para medir distancia de los posibles blancos a los que tendría que enfrentar. El Graf Spee tenía gran alcance de fuego, de cañones, pero tenían que medir bien la distancia para proyectar el disparo. Esto fue rescatado del Graf Spee no hace tantos años, junto con otros elementos del propio buque. El alcance de los cañones más potentes del Graf Spee era muy superior a otros buques de la época. Dicen que alcanzaba casi 40 kilómetros de distancia. Algo así como de aquí a Salinas, por ejemplo. Mi nombre es Walter Corvo. Soy jefe de la división controles de la Administración Nacional de Puertos. Estamos en estos momentos en una plazoleta que le denominamos plazoleta de los turistas, la que ha sido construida con elementos antiguos que han sido parte de la historia del puerto de Montevideo. Tenemos anclas muy antiguas, tenemos guinches a vapor que ya no existen desde hace muchísimos años. Y bueno, todos estos elementos son atractivos para los turistas cuando descienden de los buques y se llevan una buena impresión del puerto de Montevideo. Y bueno, un recuerdo lindo para cuando van a su país. Bueno, a nuestras espaldas ustedes podrán observar un monumento al estibador. No al estibador de ahora, sino al estibador de antaño. ¿Cuál era su tarea? ¿Cuál era su función? Bueno, era manipular bolsas al hombro, carretillas con cargas hacia los buques y de los buques hacia los depósitos. Es decir, no existía lo que hoy existe en cuanto a la tecnología y maquinaria para la manipulación de cargas. Todo se hacía a mano. Y las cuadrillas eran inmensas. Había a veces 30 o 40 trabajadores en la carga o descarga de un buque. Las técnicas y las tecnologías y los elementos que hay ahora para manipular las cargas han facilitado mucho la tarea del trabajador. Si vemos a nuestra espalda, hay un guinche a vapor. En la época que yo entré, en el año 70, en la década del 70, era un elemento de carga y descarga para vagones y en las distintas ramblas, ya que la operativa que había era todo a mano, se manipulaba a toda mano. No había elementos de carga en esa época. Y bueno, estos elementos se corrían sobre rieles y se desplazaban por todo el recinto portuario, tanto en depósitos como en la rambla portuaria de aquella época. Y les voy a contar un poco lo que ha cambiado con respecto a la ciudadanía puerto. Es decir, esa relación que había antes y hoy día un poco como que se ha perdido por distintos motivos de seguridad y de operativa. Cuando yo empezaba con mi papá a visitar el puerto, había una plaza pública donde está hoy el monumento de Plus Ultra y la zona de buquebus de revisación de equipaje. Pública era la plaza, donde las familias venían a tomar mate, tenían sus niños a jugar. Y también había visitas de pescadores. Si ustedes paseaban en esa época por los muelles, veían largas filas de pescadores sentados en la cupertina esperando su pescadito para llevar a sus hogares. Eso con la modernización del puerto se fue perdiendo. Y bueno, hoy la relación, a pesar de que es buena con la ciudad, hay otras prohibiciones que en esa época no había. No, 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 no. La recimentación, el contenedor, la informática son hitos que han marcado cambios tremendos en cuanto a la operativa portuaria, a la velocidad y a la seguridad en cuanto a la manipulación de los elementos. Ya hablamos anteriormente de cómo era la tarea del estibador. Bueno, el montacarga suplió esa tarea de fuerza del estibador, de andar con carretillas o con bolsas al hombro, a un elemento que lo que hacía era elevar o subir o manipulear mucho más peso con un solo elemento y bueno, y a mucho más velocidad. Es decir, que la demora en la carga de los buques y la descarga de los buques se fue minimizando. Es decir, los tiempos se fueron acotando. Elemento fundamental es el contenedor. En la época, en la década de 70, en el año 79, más o menos aproximadamente, comenzaron a venir los primeros contenedores de Uruguay. Cuando aparece el contenedor, hubo que recimentar muelles, hubo que cambiar grúas. Ustedes vieron esa grúa antigua que está en la plaza, que es un elemento que en primera instancia sirvió para la descarga y carga de los buques. Y después se fueron subiendo por otros elementos. Es decir, cambió las grúas de tierra por cambios estructurales en los buques. Los barcos tenían unos palos a bordo que se llaman pescantes, que eran de metal, por supuesto, que tenían roldanas y poleas y que se direccionaban tanto a tierra como a la bodega del buque. Se cambiaron esos tipos de pescante por grudas de a bordo, que era el elemento que se adaptaron al contenedor. Es decir, todos los buques fueron cambiando las dimensiones, su tipo de bodegas, porque no solo depositaban contenedor en bodega, sino que también sobre bodega se seguían estivando contenedores, que es lo que le daba mucho más capacidad al buque. Junto con el contenedor aparecen los cargadores frontales de grandes dimensiones. Es decir, grúas sobre ruedas que eran capaces de levantar las 45 toneladas de un contenedor de 40 y trasladarlas hacia la asistiva y elevarlas para así estivarlas en alturas de hasta 5 contenedores en primera instancia. A raíz del contenedor y del cambio en el tema de las cargas y de la necesidad de espacio, también hubo necesidad de repavimentar y reforzar lo que es los espacios abiertos para el almacenaje de los contenedores, porque no era lo mismo soportar carretillas o gente caminando o pequeños montacargas que máquinas conteneras que pesaban 60, 70 toneladas más la suma del contenedor que podía pesar hasta 45 toneladas. Bueno, eso por supuesto que dio la pauta de la necesidad urgente de repavimentar el piso para soportar ese tipo de carga. Bueno, en la actualidad estamos moviendo 800.000 teus que la medida teus equivale a un contenedor de 20 pies, un contenedor de 6 metros de largo. Camiones hoy día estamos moviendo unos 2.000 camiones por día que pasan por los accesos y por las balanzas de ANP. El movimiento se sigue incrementando y el puerto va quedando chico. Este edificio fue construido para el primer club de remeros que tuvo el país por un proyecto que se presentó en el año 1923 le permitió al Montevideo Robin Club edificar dentro del recinto portuario. En 1929 se terminaron las obras y ahí ya comenzó a funcionar el club dentro del recinto portuario. ¿Qué servicio prestaba? Bueno, primera instancia por supuesto los remeros pero tenía gimnasio, tenía cantina, tenía cancha de fútbol 5, cancha de fútbol de mayores y los fines de semana bailes. Algo que a los portuarios generalmente lo emparcó mucho porque muchos terminaban de trabajar chachos jóvenes terminaban de trabajar un sábado a la tarde se pegaban un baño y bueno, ¿a dónde vamos? Al Robin. Era seguro que ahí se divertía. Fue declarado Patrimonio Histórico Nacional en el año 85 y bueno, y hoy funciona como las oficinas del área de infraestructura y son todas oficinas administrativas. Tiene muchos compartimientos de oficina y tiene una torre con un mirador que bueno, en la época de los bailes muchos enamorados subían para mirar la ciudad, las estrellas y bueno, prometerse casamiento. Si contara el edificio todo lo que sucedió ahí podríamos hacer una biblia. Estamos de espaldas al depósito Herrera y Oves. Este depósito fue reconstruido en el año 76 mantuvo las paredes originales como tienen estos depósitos actualmente el depósito Santos y el depósito Adora Nueva y lo que se le incorporó fue las bóvedas esas curvas del techo al estilo de este. La particularidad que tiene este depósito es que no tiene columnas y eso facilita mucho el tránsito de los montacargas y la elevación se aprovecha mucho más espacio al no haber esas restricciones de columna que sostengan el techo. Bueno, estamos ubicados en el muelle C acá fue donde atracó el Greg Mortimer para quienes no están informados el Greg Mortimer era un barco de pasajeros que quedó fondeado en aguas uruguayas debido a que había tripulantes y pasajeros infectados del COVID. Uruguay fue muy solidario en ese aspecto permitió después de los análisis sanitarios correspondientes y las actualizaciones de salud pública que los tripulantes pudieran bajar del barco y dirigirse a sus países de origen. Para nosotros fue una experiencia muy nueva e inolvidable. Directamente repercutió en mi visión en la visión controles ya que los accesos fueran parte de ese corredor sanitario que dispuso salud pública para que esa gente que estaba deseando regresar a sus países pudiera hacerlo a través de ese corredor sanitario y llegar hasta el aeropuerto de carrasco de carrasco. ¡Suscríbete! 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 Continuando con el avance de las obras del puerto y proyectándolo al puerto del futuro se está construyendo el acceso norte el cual va a permitir que todas las cargas que vayan a ingresar para ser exportadas y todas las cargas de importación de importación que salgan para la ciudad salgan por un único acceso está previsto que haya ocho balanzas de entraba y ocho balanzas de salida y que todos los controles se hagan en ese lugar hay actuar aduana prefectura puerto y ministerio de agronomía también va a estar ubicado un escáner o dos según el requerimiento que haya también se va a hacer el control de las cargas especialmente las exportaciones que últimamente hemos tenido algún inconveniente con drogas que han llegado a países de cargas que han pasado por Montevideo esta es una de las obras de infraestructura más grande de los últimos tiempos este viaducto que se está construyendo comienza en su rampa casi en la calle Florida a unos metros de la calle Florida es decir entre Florida y la estación central y termina pasando la central valle a pocos metros de la calle 12 Diciembre esto va a permitir que el puerto se amplíe por debajo del puente hacia el perfil externo hacia la ciudad y vamos a agarrar terreno para diversas operaciones de almacenaje que hoy en día están bastante acotadas es una obra que comenzó en el 2019 y está prevista que termine a mediados del 2022 es decir que estamos a poco finalizar lo imponente de todo esto es el arco que ustedes ven detrás que tuvimos o tuvimos que contratar la empresa que ganó la licitación que es Hacen unas grúas especiales con poder de lavandamiento de 250 toneladas para poder levantar esa parte que es colgante es decir se construyó a los dos cabezales de esa parte y después se acopló lo que es ese arco que viene a ser el puente colgante de la obra esto va a ser un éxito un gran avance para toda la ciudadanía que en muchas ocasiones con razón se quejaban de demoras en llegar al trabajo llegar a sus a sus hogares en horas donde la operativa se acumulaba camiones y no dejaba el desplazamiento de los vehículos menores por la rama con razón El puerto de Montedeo tiene proyectado hacer el nodo logístico de la región, es decir, del cono sur y apuntando también a hacer también nodo de las cargas que vienen del mundo. Como hemos visto, ya hay una terminal especializada de contenedores que es la terminal de Cuenca del Plata. Sumado a eso, se construyó una terminal especializada de grano de la firma Obrinel, en el cual se instalaron 12 silos que pueden almacenar hasta 120 toneladas de granos que llevan un proceso. Primero, de análisis para que las cargas no vayan contaminadas a otros países. Si el grano viene recién cosechado, es decir, que no secó bien en la planta, se hace un proceso de secado, se analiza nuevamente y antes de ser exportado se le hace una certificación de que el producto está en condiciones. Tiene una cinta transportadora hacia un muelle que es exclusivo para la carga de los granos, es decir, que desde los hilos el grano pasa por esa cinta y va directamente la carga a la bodega del buque. Bueno, acá estamos apreciando la cinta de granos que es la que trae desde los hilos, de la planta de hilos hasta los buques. Como ustedes pueden ver, el puesto de atraque está paralelo a la cinta y ven este como unos tipos caños embudos que son la caída del grano a la distinta bodega del barco. Esto lo que hace es facilitar mucho la carga y minimiza la estadía de los buques de carga granera. Tenemos también en construcción la terminal de UPM. Aquí va a haber almacenamiento y embarque de la pasta celulosa de la planta que se está construyendo en Durazno, la UPM2. Esta planta, aparte de tener un muelle propio para su embarque, que está proyectado a que tenga 14 metros de profundidad, va a recibir carga en primera instancia por camiones. Se estima que van a ingresar al puerto de Montevideo unos 200 camiones diarios. Y en el futuro, cuando se conecte con el ferrocarril central, se estima que vayan a venir unos 150 vagones diarios con pasta celulosa de la planta de UPM. Es uno también de los proyectos de inversiones más grandes que ha recibido el país y lo cual estamos esperanzados que siga aportando mano de obra a nuestra gente obrera que tanto la necesita. Música Soy el capitán de navío Pablo González Soy el comandante de velero escuela Capitán Miranda En este momento nos encontramos en el lugar de atraca habitual de Capitán Miranda que es la darsena fluvial del puerto de Montevideo La fusión del velero es hacer el viaje de instrucción de los guardiamarinas en instrucción, o sea, todos los oficiales que se reciben de la escuela naval y aprendieron toda esa parte teórica que se da durante cuatro años puedan hacer la práctica en este velero de instrucción Es un viaje fundamental para que ellos puedan aplicar los conocimientos y las competencias Ellos se reciben, vienen al velero escuela, se hace un viaje se intenta siempre que sea mayor a cuatro meses que es la base que nosotros tomamos como para medir las prácticas Y bueno, ahí nosotros tenemos de acuerdo la especialidad que uno elige en la escuela naval máquinas o puente, son las calificaciones que se hacen El Capitán Miranda es un símbolo representa el Estado, la Nación, la Nación con velas Es un buque muy místico El Miranda es construido en el año 1930 Somos el buque más antiguo de América El velero fue el más antiguo después de Sebastián Elcano Fue construido en España, se mandó a hacer exclusivamente para hacer un trabajo de planos y cartografía y batimetría de lo que era la zona del río de la Plata Por cuatro décadas realizó esa función de buque hidrográfico y en 1977 se decide hacerlo velero escuela Y después se cambió hasta la configuración del buque Antes tenía dos palos, ahora tiene tres palos Se transformaron muchos lugares El tema de la cubierta Se acondicionó para tener salas más grandes justamente para poder funcionar como velero escuela Así que a partir de 1978 realiza el primer viaje de instrucción Y bueno, ya está la fecha, nosotros ahora en el 2022 vamos a hacer el viaje número 32 ¡Gracias! 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 El buque chico, las características del buque son 60 metros de eslora O sea, 60 metros de largo por 8 metros de ancho Y un calado, o sea, una profundidad de casi 4 metros El buque, nosotros siempre decimos la configuración con estudiantes o sin estudiantes Con estudiantes nosotros viajamos 53 O sea, lo que es tripulación, oficiales y el personal técnico Que es el personal subalterno La capacidad para alumnos son 30 O sea, que en este viaje en particular Que vamos a hacer en el 2022 En total vamos a hacer 83 Se distribuyen abajo de la cubierta en principal todos los camarotes Desde la proa hacia la popa Hay camarotes, camarotes del personal Camarotes de los guardiamarinas en instrucción Los camarotes de los oficiales El camarote del comandante Que es un camarote que va aparte en la cubierta principal Y después además tenemos lugar para también mujeres Que eso también fue toda una odisea Cuando ingresaron las mujeres en la armada Y empezaron a viajar A hacer lugares lógicamente diferentes Para estar separados masculinos de femeninos Y después empezar cuando siguen son 30 Mi nombre es José Luis Olivera, soy práctico del puerto de Montevideo. El práctico se ocupa, para hacerlo en términos más comprensibles, de acompañar a los capitanes y a las tripulaciones de los burques en la entrada de vías navegables dificultosas y para aquellas en las cuales el practicaje es de obligatoriedad y de interés nacional, como le dice la misma ley. Nosotros participamos en el gobierno del barco, desde en algunos casos, dependiendo del porte, hasta la misma tarea de conducir el barco, desde tomar su timón y guiar. Para los buques de mayor porte lo que se dan son las órdenes, tanto de gobierno a un timonel, como las de máquina, al timonel se lo da todas y todas las órdenes son a través del capitán. Las comunicaciones son en inglés. En esos pocos minutos que tenemos en hacer el intercambio de información con el capitán, para decirle a dónde va a ir, en qué lugar se va a atracar, cómo va a ser la navegación, eso es muy poco. Entonces, lograr el tema confianza es fundamental en esos pocos minutos. Actualmente nos encontramos en la dársena fluvial, que es la que tenemos acá a mi izquierda. Esto se encuentra en el muelle, denominado como muelle fluvial o muelle maciel, y hace referencia a la terminal de ferries o de pasajeros. Y es donde se encuentra la estación de prácticos del puerto de Montevideo. Aquí están las embarcaciones menores que nos llevan a los buques, tanto para el ingreso como para la salida del puerto, que nos embarcan y nos desembarcan de los buques. Partiendo de la dársena fluvial, como les decía, vamos hacia proximidad de la Boya Eje, en navegación por el canal de acceso en su sector norte-sur, sur-norte. ¡Suscríbete al canal! En la génesis del puerto de Montevideo, el cerro que vemos ahí detrás, tuvo una importancia superlativa. A raíz del descubrimiento del cerro, se descubrió la bahía. Adquiere mayor importancia a raíz de la construcción del faro en 1802. Por supuesto, se oponía el puerto de Buenos Aires y los intereses comerciales creados a que hubiese un punto de referencia tan importante dentro de la bahía, prácticamente. Además de la seguridad que ofrecía, bueno, astilleros que se construían los buques desde 1800 y algo a la fecha. También es importante destacar que parte de la exportación que salía por el puerto de Montevideo provenía de los frigoríficos que estaban alojados en el cerro. Como no existía el puente sobre el arroyo pantanoso y los medios de transporte llegaban hasta allí nada más, se creó una frecuencia de vaporcitos al cerro. El viaje insumía 15 minutos, desde el muelle Maciel hasta el muelle oficial del cerro. Cosa que solo en transporte o por carro o por tranvía, en el mejor de los casos, llevaba una hora y algo hasta el puente, hasta el pantanoso y de ahí tenían que seguir a pie o en algún otro medio que los arrimara hasta el lugar de trabajo. Con el puente del pantanoso modernizado y las comunicaciones ya cambió la historia y allá por fines de los años 40, 50, el vaporcito del cerro dejó de existir. Bueno, lo que tenemos atrás es el edificio que actualmente aloja la Dirección Nacional de Aduanas y el Comando General de la Armada. Esto es una construcción de los años 30, que curiosamente con la crisis del 29 a nivel mundial, el Uruguay parecía que no le llegó, tanto que en esa época se construyó desde el Palacio Legislativo, la Rambla Sur, el Palacio Salvo, esto que vemos allí detrás y tantas otras, como que la crisis mundial al Uruguay no le llegó. Lo que se ve en la cúpula es una torre de observación donde está el control marítimo que fiscaliza todo el movimiento de buques en la jurisdicción asignada. Estamos situados en el Muelle 10, es decir, donde estaba el Depósito 10, Depósito frigorífico que ya no existe. Esta es la operativa de pesqueros nacionales que traen pescados frescos porque salen por un día y vuelven al otro para abastecer el mercado interno. Además de los pesqueros, por allá vemos algún buque paraguayo en los que traen mercadería, que usan el puerto de Montevideo como tránsito. Una parte importante, porque es un porcentaje grande de la operativa del puerto de Montevideo, las cargas en tránsito. Bueno, se está construyendo un puerto específico para la pesca nacional en un lugar cerca de la desembocadura del arroyo Miguelete, que va a ser para este tipo de buques porque queda limitado por el calado, no hay mucha profundidad allí, pero se está haciendo la obra necesaria. Entonces se saca esta parte de la parte operativa del puerto para que no se confundan las operativas. Son dos cosas diferentes que una interfiere con la otra. Bueno, hasta aquí hemos dado unas pinceladas muy sintéticas de lo que ha sido la historia del puerto de Montevideo. Desde las operativas de embarcaciones a remo o a vela hasta la tecnología de la que disfrutamos hoy. Todo lo que hemos mostrado hasta ahora, en el futuro veremos otro puerto tal vez siguiendo la dinámica. Los puertos son muy dinámicos y se transforman día a día. ¿Quién sabe a dónde iremos a parar y qué verán nuestras generaciones futuras de la evolución del puerto? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!